Bajamos, bajamos Bueno Nacho, eh Fue bueno, muy bueno Bien Nacho Estuviste practicando la play ¿Cuántas de la salida? Basta, ahí hay dos Salimos, che Vamos Tengo uno solo ahí Buena, buena bocha, buena bocha Marquero Ahí saliste Leo, bien, bien Abri, abri, abri Nacho, volvé ¡Matalo! ¡Vamos! ¡Vamos, guante! ¡Muante! ¡Guante! ¡No me vas a salir! ¡Guante!